Aquí es mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ojo que tenemos la primera filtración del próximo modo de juego que vamos a tener en la lista de eventos, obviamente, de Rainbow Six Ya sabéis, este modo, que iba a ser como con robots y todo este rollo, pues ya lo tenemos por aquí en marcha, ¿vale? Vídeo mega ultra rápido, así que bueno, vamos a darle galleta Bueno, la imagen es muy pequeña, es una filtración de Reddit, ¿vale? La señora esta que hay aquí no tiene nada que ver con la noticia, lo que vamos a ver es esto, ¿vale? Lo han filtrado, es esta imagen junto, bueno, esto no sé, esto debe ser si la imagen, bueno, son estas tres imágenes, son tres imágenes, ¿vale? El menú icon es este, multiplayer, play arcade, menú como siempre, ¿vale? Esto sería el botoncito, igual que ahora está el de casa, ¿no? De jugar a casa 24-7, pues sería este, Atrition Se llamaría el modo de juego, Atrition, es un nombre un poco feo, la verdad Y como veis salen como unos botoncitos arcade, o sea, todo relacionado pues con los modos arcade, ya sabéis O sea, que el fondo en el fondo, o sea, el fondo en el fondo, no creo que tenga mucho que ver con el modo de juego Pero bueno, ahí está, 26 días, pon aquí, no sé si durará tanto el modo de juego Bueno, 26 días y ya viene por aquí un par de los, o sea, que igual dura hasta un mes, ¿eh? Puede que hasta dure 28 días, me extraña, ¿eh? Me extraña esto, como lo habrán sacado de la, pues del juego, ¿no? De los archivos y tal, pues igual están pruebas, luego pues esto ya sabéis que suele durar Una semana o algo así, más o menos, o un par de fines de semana No mucho más, ¿vale? Lo que suelen durar los arcades siempre Y bueno, y esto es lo interesante, ¿vale? Que es cómo va a funcionar el modo de juego Aquí viene toda la explicación del modo de juego No hay gameplay todavía, pero no os preocupéis que en cuanto haya gameplay lo subo al canal Así que activa la campanita, que no sé si funciona Dale a ver, por favor, dale y ya me decís si funciona, ¿vale? Y... y yo soy suscribiros y demás Porque cuando haya gameplay y nada más que haya vídeo Ya sabéis que este canal sube las noticias así, cagando leches Así que ahí lo tenéis Bueno, los más curiosos Parece ser que se va a jugar en Clubhouse En Consulado y en Litoral Vaya mierda ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta de los modos de arcade es jugar mapas random Imagino que también se jugará el casa nuevo y demás, no sé Buscarán porque al final, mira, el Golden Gun se jugaba en Oregon cuando salió El de base de Zerford cambió mucho Bueno, la verdad es que la temporada pasada sacaron dos arcades O sea, que es posible que este sea uno y luego saquen otro, ¿eh? No lo sé, no lo sé, ya sabéis Puede que saquen dos, puede que uno Ahí ya no lo sé, no sabría deciros Pero bueno, como usen los mapas estándar, pues vaya rollo, ¿no? Lo ideal es que si meten un... O sea, ya que no meten mapas nuevos, por así decirlo, que hacen reworks O si es que en los eventos metan alguna cosita nueva Como hicieron con Showdown, como hicieron con Outbreak O como hicieron con... Con Gran Legacy Bueno, ¿cómo se llama? El último, el de los mafiosos, que tiene un nombre muy raro ¿Vale? Entonces, bueno, veremos a ver, ¿eh? De momento, bueno, se muestra esta imagen que se ve en tres mapas Pero podría ser la rotación completa de mapas Podrían ser solo tres, no se sabe Luego, setup, va a ser un 5 contra 5 ¿Ok? O sea, que lo estándar, lo que suele ser lo normal Tres minutos de ronda Bueno, un poco... Bueno, como Rankers, ¿no? Es que, joder, yo siempre tengo un problema con los tiempos Pero sí, creo que las Rankers son tres minutos Así que igual Son bombas, siempre Y no pick and ban ¿Vale? No hay ni... Ni... Bueno, no hay baneos, básicamente Ok, y luego ¿Cómo funciona? Pues estarán todos... Yo por lo que entiendo aquí Estarán todos los agentes desbloqueados ¿Vale? Para los 5 del equipo Entonces, dice que ganar es un reto Porque cada vez que ganes una ronda Los agentes que se hayan seleccionado Esa ronda Se bloquean Ehm... Para siempre En plan... Pues yo qué sé, imaginaros Vale, empieza el match Y os cogeis una Zofía Una As Una Ivana Un Capitán Y una IQ Para rusear Ruseáis, ganáis Pues la As, la Zofía La IQ y la Ivana Ya no se pueden volver a usar En tu equipo ¿Vale? Y... Y ya está Eso es el modo O sea, básicamente Bueno, es que Yo la verdad es que como los directos Juego con las cartas Que básicamente es como se jugase Este modo de continuo Pues no me sorprende Pero bueno, va a estar guay, ¿no? Porque al final lo que va a forzar Es que si ganas Si vas ganando Por... Bueno, que al final Cuando vayas ganando Cuando estés a punto de ganar Vas a tener que jugar Pues con Knock Con Warden Con Kali Vas a tener que jugar con agentes Que generalmente no se suelen usar ¿No? Con Blitz y tal Este tipo de agentes con Fuce Y bueno, pues me va a dar un poquito De gancho Está guay porque así Esto sobre todo está guay Y os digo Para gente que juega a rangos muy altos Que siempre se juegan los mismos agentes Pues esto puede estar guay, ¿no? Porque vas a ver Knocks Vas a ver Fuce Vas a ver cositas Que generalmente No se suelen ver Así que, oye Bastante divertido No sé si lo enfocarán Con algo más Además de las skins No sé si meterán Alguna dinámica más No lo sé Está guay Está guay La idea mola, ¿no? Porque se van bloqueando los agentes Pero lo veo muy sencillo Veo un modo de juego muy sencillo Que seguramente canse A las cuatro partidas Pero bueno Vas a ver, ¿eh? Luego nunca se sabe Esto es una Pues una filtración al final Así que no sabemos Pero bueno Hablando de filtraciones Ahora tenemos más Y Y bueno Mencionar también ¿Qué os iba a mencionar? Además de esto Ah, bueno, sí Que bueno Que saber, ¿eh? Que luego Yo siempre digo Igual aburre Pero luego igual engancha mazo A mí, por ejemplo El de El de Showdown El Outbreak El de Golden Gun Y este último De los mafiosos Me engancharon mazo Los plan de jugar Los 24-7 Me encantaban Vale, vamos a seguir Viendo cositas ¿Qué estáis viendo aquí? ¿Estáis viendo Tachanka? En un fanart ¿Qué estáis viendo? Miguel 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 Que nos vas a enseñar Os vas a seguir enseñando Aquí a Tachanka ¿Vale? Esto es música Para vuestros oídos, ¿eh? Guardaros las pingas Que os estoy viendo, ¿eh? Guardaroslas Porque esto Se refiere a esto Y diréis Pero Miguel ¿Qué me estás poniendo? ¿Qué es eso? Si son píxeles Pues sí, son píxeles ¿Vale? De la filtración Que subió hace tiempo Pero que dicen Por aquí ¿Vale? Fijaros Es que hay que fijarse mucho Esto aquí es el símbolo De Tachanka ¿Ok? Enemigo detectado fuera Tachanka ¿Vale? Y aquí en esta imagen Está Tachanka Pero si nos fijamos Va sin camiseta ¿Por qué? Dos razones Además de que parece Que están usando El Tachanka Bueno, eso ya no lo sé Porque soy un poco raro Pero parece que se está usando El Tachanka Rework ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué veo yo aquí? Veo un Tachanka sin camiseta Pueden ser varias cosas O Tachanka Elite ¿Ok? O Tachanka Bandel Puede ser un Bandel De Tachanka sin camiseta No tiene por qué ser un Elite Que hay mucha gente Que está diciendo Que es un Elite Pero bueno Podría ser un Elite Podría ser que no No lo sé Yo no lo creo Porque lo veo bastante igual Pero bueno Son cuatro píxeles más puestos Difícilmente se va a ver Bueno, por aquí dicen Que se ve Que lleva como Unas rodilleras ¿No? Hay negras Que lleva pantalones Y bueno Que ahí se ve ¿No? Luego por aquí Que se ve El casco ¿Vale? Esto sería el casco Que parece que tiene Como una zona negra O sea que eso ya sí que Da un poco de indicios A un Elite quizás Es que no lo sé No lo sé Es que es muy rayante No sabía deciros ¿Vale? Y luego por aquí A Closer Look Ah bueno Que tiene tatuajes Y demás No lo sé No lo sé Especulan que esto podría ser También uno de los cascos Y demás Pero bueno Da igual La cosa es que Las imágenes se ve como Un tachanka Esta es la que más clara se ve ¿Vale? Se ve un tachanka extraño Un tachanka bastante Bastante raro Así que nada Simplemente Pues que sepáis eso ¿No? Que es posible Que en el año 4 O sea en el año 4 En la Season 4 Se lance algún tipo De Elite tachanka O algún tipo De bundle tachanka Sin camiseta Tenemos al tachanka Medieval Pues al tachanka Sin camiseta En plan Bueno De lo legenda Así que nada También quería Daros esta filtración Luego Una skin que se ha filtrado Del battle pass Que bueno Ya se ha filtrado Un vídeo del battle pass Que lo podéis ver No lo voy a poner yo aquí Por motivos de Bueno De sanciones y demás Yo solo saco lo de raid Que es lo que suele estar supervisado Y Ubisoft si deja en raid Es porque no les importa Así que nada Simplemente que esta va a ser La skin del battle pass ¿Vale? Yo por lo que he visto Os puedo así soplar Si queréis ir a verlo Buscarlo en youtube Es bastante fácil de encontrar Ponéis battle pass Steel wave Y más o menos os sale Y bueno Van a dar como unas skins Van a dar una skin Para Fuce En la cual se le ve la cara Por cierto Van a dar una skin Para Twitch Que va como de motorista De la policía Van a dar otra skin Para ¿Para quién era el otro? Para Doc Que también parece como De la agenda armería No sé Son skins Están bastante guays No están mal Y van a dar una skin universal Que será esta ¿Vale? Que es así como de madera Con La verdad es que Como las típicas skins Que hay de temporada La verdad es que se parece bastante Así que bueno Una skin que Bueno Se ve que si la combinas Con el marrón De las mirillas Queda bien Por cierto El battle pass De esta season Lleva 45 niveles ¿Qué añadirán En estos 45 niveles? Algo me dice Algo me dice Que van a meter colores Para los accesorios De las armas Estoy casi seguro De ello Pero no lo sé ¿Vale? Así que nada Ahí está Y bueno Luego esto es un Una cosita Que se había filtrado ¿Vale? Esto es un link Que lleva un tweet De una filtración Que dice Que es posible Que a Noc La bufeen Ya sabéis Que a Noc Están pensando en bufearla Hay muchos rumores De que se la va a bufear Muchos dicen De bufearla Con una miraco Que la verdad Es que estaría Bastante guay Y luego por aquí Se filtra Esta cosita ¿No? Que dice Que va a ser inmune A los EDDs Y a los Gridmode Mines Y diréis ¿Qué son los EDDs Y qué son los Gridmode Mines? Para que me hagan un poco Desubicado Las Gridmode Mines Son las minas de ELA ¿Vale? Las tres minas de ELA Sería inmune a ellas Eso está muy guay Para fomentar un poco El rush con Noc ¿No? Y el colarse por los puntos Y los EDDs Son los Capcans Que bueno Generalmente no se ven Muchos Capcans En ranked Sobre todo de nivel alto Pero bueno De vez en cuando Si que salen Capcans Y una Noc Podría ser un buen counter Sobre todo para los típicos 4 a 4 en ranked ¿No? En igualadas Que el equipo defensor Se pone Mazotrampero Se pone la ELA Y el Capcans Pues mira Te traes una Noc Y ya tienes a dos agentes Anulados Y puedes entrar fácilmente Podrías jugar un poco Con el clásico Tal Yo te aviso Porque en esa puerta Hay un Capcans Tal Y igual pues Están todos ahí pendientes De la puerta del Capcans No la miran Y pasa la Noc No lo explota Y bueno Que se pueden hacer combos ¿No? Así que nada Que tengáis eso en cuenta Y ya estaría Estas son todas las alteraciones ¿Vale? Son todas las que he conseguido sacar Así más interesantes Esta es la más potente Y nada Simplemente Te doy apoyo al vídeo Como siempre Nos vemos en uno próximo Y nos vemos esta noche En directo ¿Vale? Que no hago directo esta tarde Sino esta noche Que tengo jaleíto Así que nada Una vez dicho eso Además si os pasáis por el directo Vais a ver una cosa muy graciosa Que me ha pasado Bueno Lo veréis en directo Nos vemos en un próximo vídeo Muchachos Chao Chao Chau 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 Chau